Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo me llamo Fran y les voy a intentar explicar cómo podemos eliminar todos los marcadores que podamos tener en Chrome. En el momento que tenemos que limpiar y tenemos demasiados, aquí he hecho un pequeño navegador nuevo para utilizar el mío y he creado varios marcadores. Cualquier cosa que nos guste, pues que estamos viendo un vídeo o nos apetece grabar o guardar en marcadores, le damos a la estrella y listo, ahí se crea otro, así tenemos un montón. En el momento que tenemos que borrar. Vale, entonces de uno en uno, sí nos da la opción, vamos a, voy despacio, vamos a marcadores, bueno, marcamos ajustes, nos aparecen los tres puntos, vamos a marcadores y aquí nos da más una opción, ¿de acuerdo? Bastantes opciones y vamos a ir aquí, administrador de marcadores. Presionaremos y nos aparecerán las páginas que tenemos igualadas, que nos ha gustado y la tenemos aquí para ir rápidamente hacia ellas y pinchamos, ¿no? Vale, aquí nos deja borrar de una en una, pero bueno, se nos puede hacer eterno esto, ¿vale? Entonces, había que coger, suprimir, pues de una en una. Vale, si queremos borrar todas o queremos dejar limpio un ordenador que estamos arreglando, la opción es la siguiente. Presionamos en el teclado, la tecla control A, ¿vale? Y se, de alguna manera se dan, añadiremos todos para suprimir, ¿vale? Seleccionaremos todos con esta opción de control A y simplemente tendremos que dar a suprimir, ¿vale? De esta manera tendremos nuestro navegador limpio de marcadores, ¿de acuerdo? A mí me ha pasado que he tenido tantos, tantos, que era un imposible borrarnos todos de vez, pero bueno, lleva bastante trabajo. De esta manera lo podremos hacer, ¿de acuerdo? Sería, iríamos a tres puntos de ajustes, tendríamos que ir a marcadores, ¿de acuerdo? Administrador de marcadores y aquí tenemos al día, ya nos hemos borrado, pero ya no tenemos nada más, control A para seleccionar todos. Bueno, nada más, espero que les haya interesado, que lo utilicen porque muchas veces se queda todo muy lleno y hay que limpiar. Gracias, que vaya bien, hasta siempre, adiós.